Si soy esta canción en la voz de María Fernanda directamente desde las Lomas del Progreso Si otra vez Su grupo Furo Corazón, corazón Cebichilla de pelo Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios Están de las secos Al ver Tus mentiras Corazón herido Saludos para mi amigo Elky Producciones Saludos para Candy Fernández Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Re secos Mis manos No te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Tiene un vacío Si una herida en mi pecho quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Si una herida en mi pecho quedará Querí tener la mitad perfecta Pero no Tenía dueños Saludos para Marilín Mauricio y Facundo Familia Requejo Querí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En unos ratos de la fuera Mil veces a sus brazos me entregué Era mi aire, mi agua, calor Y también mi alimento Muchas veces de felicidad Y nunca de sufrimiento Yo lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juró amor eterno en su natal La amistad perfecta La que era de su vida Tu manos de la mano Con su esposa se marchó Yo sufro Yo sufro Yo sufro Yo sufro Yo sufro Eso Cumbia y sabor Cumbia y sabor Cumbia y sabor 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 Equiproducciones No hay más Sí Tú ves Sabor 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 Gracias.